¿Estás terminando conmigo por Joel? No, no es por Joel, es por mí. Necesito un hombre maduro y te estás portando como un niño. Jefe, creo que mejor nos vamos. Deja el cuchar hoy. Claro, y tú eres muy madura, ¿no? Te quejas todo el tiempo de Joel y nunca le pones límites y permitas que se meta en nuestra relación y encima que se burle de mí todo el tiempo. Yo no soy su mamá. No, no, no. Tú eres su mejor amiga, ¿no? ¿A qué viene eso? ¿A qué has venido tú, más bien? ¿A ver cómo estaba? ¡Lo noqueaste! Ok, ¿y si hubiese sido al revés? ¿Ves? ¿Ves? Estás portando como un mocoso y maduro. No, no, hijo, él es el más maduro del mundo, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Él no es mi enamorada. Macarena, los dos hemos estado en ese ring, los dos. ¿Y vienes acá preocupada por él y a terminar conmigo? Mira, Mike. Si te quieres portar como un niño, hazlo. Pero hazlo por tu lado. Ok. Y si tú quieres seguir apañándole sus tonterías, hazlo. Pero por otro lado. ¡Bien! 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 Jefe, me voy a tomar un cafecito porque ya empezó el invierno, ¿ya? Vaya, vaya, vaya. Vaya. Maca. Maca, yo lo siento mucho, pero cuando no es... No es... ¡Ah! ¡Uh! Todo esto es tu culpa. Mike es el hombre perfecto, pero tú sacas lo peor de él. O sea que ahora es... Es mi culpa. Si no fuera por ti, yo sería feliz con él. ¡Ah! Maca, eso que dices... Está bien feo, ¿ah? Pero también no... No me voy a resentir porque... Sé que estás herida. Claro, estás disfrutando de mi desgracia, ¿no? ¿Qué estás hablando, Macarena? Nada que ver. No... No es así. Aunque no te voy a negar que... ¿Ya ves? Es que yo te dije, si yo no te dije, yo no te dije. Que ese pato no te convenía. Te ibas a sufrir, Macarena. Me hace sufrir porque cada vez se parece más a ti. ¿A mí? Por favor, Macarena. Bueno, te... Te llevo a tu casa. ¿Fonsi? Sí. Maca. ¿Quieres un heladito? ¿Ah? Sí. Bueno, vamos a comer heladito, feo. No... No creo que quieras llegar así a tu... A tu hato, ¿no? Toda... Toda triste como estás, ¿no? Si llevamos una huequita, ¿no? ¿Ven? ¿Un poquito de musiquita? ¿Esta? ¿Su musiquita, yo no? ¡Music! Ahí está. Vete, vete. Porque el primo Mike también lo ha pasado... ¡Ey! No, 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 no. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. ¡Dios, Dios! No, 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 no. Ahí fue. Ahí fue. Maca, Maca, no... No seas así, Pei, Maca. Maca, no... No llores, Pei. Me estás moqueando el carro, ¿ya? ¿Vá, no? Sí. 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 Chécate, chécate, chécate la harimita, chécate. No quiero pello. ¿Qué hay? ¿Qué? No, 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 no. No, todo bien, todo bien. Maka, maquita, chupa a tu lado, pe. Chupa, chupa, porque se va a chorrear. ¿Ya? Tranquila, ya. No es la primera vez que te rompen el corazón, pero... Claro. Tú eres piña, pero... Pero ya, relájate. Olvídate ya. Déjalo atrás. Lo peor... Ya pasó. ¿Qué fue? No, 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 no. Dios, qué falta. Maka, escúchame. Maka, no llores, yo te voy a comprar otra. No lloro por el helado. Maka, ¿tú te acuerdas cuando... Cuando yo sufría por Fernanda y tú... ¿Qué me dijiste? Me dijiste que no meta a todas las petucas... En el mismo saco, ¿no? Que no todas las mujeres son iguales, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Claro. Ahora yo te digo lo mismo, pero... No metas a todos los tipos... Engreídos... En el mismo saco. O sea, no todos los hombres... No todos los hombres somos iguales, ¿me entiendes? ¿Ah? Además yo estoy seguro que... Que esto ya, ya... Va a pasar, ¿me entiendes? Y vas a encontrar a un hombre a... A tu medida, a tu... A tu talla, pero uno que te dé la talla. ¿No crees? Por supuesto. Estoy seguro de eso. Segurísimo. Gracias. Sí. Bueno. La verdad que estás mejor... ¿Qué te parece si me ibas a empujar? Vamos. Sé fuerte. ¡No! Y límpiate un poquito, ¿tá? Te has manchado. Acá. Acá también. Acá. Sí, te has manchado un poco. Come el helado. Redondo, redondo, redondito. Ya, 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 ya. Ya no te limpies más. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo voy a empujar. Tú vas a poner el carro... Escúchame. Vas a poner el carro en segunda... Y vas a soltar de a poquito el embrague. ¿Ya? ¿Qué pedazo es el embrague? Uy, Dios mío. Tú eres puro automático, ¿no? Sí. Yo creo que te va a tocar empujar a ti. No, tranquila. Sí, sí la vas a hacer. La haces, la haces linda. Mira, mira. Si tú eres fornida. Mira, mira. Ahí está. Un brazazo, mira. Está fuerte. Un poquito más, papita al caldo. No le daño. Ya. Ahora sí. Empuja, empuja. Empuja, empuja. ¿Así? Sí, sí. Pero atrás, la troya. Tranquila, tranquila. No, no, no. No te pongas triste. Yo no he dicho que no seas guapa. Tú guapa eres, Maca. Tú lo sabes. Si no que... Un poquito más de comida. No te le daño. ¿Ya? Ahí. Métele, métele con flow. ¡Uh! Empuja, empuja. ¡Hala! ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, dale, dale! Te voy a ayudar un poquito. Ah! Ah, suma. Ah! ¡Ah, las Macas! ¡Ah! 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 Ahí está. Listo. ¡Qué pato! Se quedó mi tava. Ya. Sanos y salvos. ¿Cómo te sientes después del paseito, ¿eh? Después del helado… Tepe, hay que ser optimista, hay que ser positivo. Vamos para adelante, tepe. Mi vida es un desastre. Mi enamorado... ¡Eh, eh! Tu ex Gil. Mi ex Gil, mi ex mejor amigo, son de lo peor. No, no, no. De lo peor está tu cara. ¿Qué? Sí, mirá, tepe. Eso es lo peor. Mirá, te manchó. Es fea loca. ¿Por qué avisas? Y ahora después se ríe. Qué fea loca. No, no saco esto ahora. Lávate la cara. Ay, güey. Yo tenía detergente también, un poco de politón ahí. ¿Qué te pasó? Mike y yo terminamos. ¿Él te hizo eso? No, no. Esto es por otras circunstancias. Como Mike se ha portado tan raro últimamente, lo siento mucho. Y yo. ¿Giro? ¿Giro? ¿Eh? Esto, disculpando, Francheca San. Giro, este, practicando baire de moda, ¿no? Ese giro baire. ¿Escuchando? Giro baire. Me llevas mi coñá a mi despacho. Giro, 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 giro. Pues... Giro, 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 giro. ¡Yukata! Macarena San otra vez soltera. Y la ilusión vuelve a nacer. ¡Giro, giro, 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 giro baire! Girobaire, girobaire, giro, 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 girobaire, girobaire. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué re que chache huele! Bien, viejita. Métele ahí. Estoy con un filo. ¿Qué le pasa, Joel? Esta mañana estaba de lo más decaído y ahora está feliz de la vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo está el día, ¿no? Todo de felicidad, vieja. Los pajarillos cantan. ¡Qué hermoso! Hijita, ¿tú no estabas triste en la mañana? No, no, no. Estaba, estaba. Ya no, ya. Ahora estoy contento. Por Dios, Joel. ¿Qué le hiciste a Mike? ¿Yo? Sí. Yo no le he hecho nada, vieja. Él solito se ha puesto cabe. Explícate. Hijita, yo le he perdido mi título de la leyenda. Pero él... Ha perdido algo peor. A la maca. ¿Terminaron? ¡Así de vieja! Extraño mi frase. Y se le llevó un chifoncito. Ay, no. Después van a decir que me estoy metiendo. Pero... ¿Cómo estará esta niña? Pobrecita Macarena. En la huele... No, no... No, no... Tienesit. No, no! No, no! Nos vemos when iéoplankharaaaa! Tenemos que ir. ¡Gracias!